Atentos pinchas, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? Bueno, una nueva edición de este canal, vamos a hablar de estudiantes del mercado de pases Vamos a hacer un punteo de lo que fue en los últimos días de estudiantes Con todas las novedades, qué va a pasar con Valvo, cuándo lo presentan Qué se piensa para la pretemporada, el mercado de pases, los refuerzos Todos los chicos que firmaron su primer contrato, entre ellos muchos apellidos conocidos Así que ahora las vamos a estar repasando y vamos a empezar a hablar haciendo un resumen de lo que fue en los últimos días de estudiantes Pero no quiero dejar de agradecer, estamos casi llegando a los 4000 suscriptores Gracias, 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 no dejes de suscribirte, de poner me gusta y de comentar en todos los videos Así YouTube nos sigue dando pelota Pero vamos a empezar a hablar de novedades, del mercado de pases, de lo que se viene y demás Así que primero que nada le voy a mandar un gran abrazo a Lalo de Piletas La Plata Construye Que está haciendo un gran laburo en este fin de año y nos está bancando este canal Así que un abrazo para él y como siempre digo, toda la gente que banca este canal lo pueden encontrar en comentarios abajo Para que se puedan comunicar Vamos a empezar a hablar de lo que estuvimos hablando durante toda la semana Porque empezamos hablando del tema del Loco Díaz, que lo llamó Lanús Que Lanús podría poner algo de plata por el Loco Díaz Pero también el Loco tiene la opción de Arabia Así que hay que ver qué termina sucediendo Y esto tiene que ver con la posible o no renovación de Bocelli Que fue lo último que quizás hablamos Teniendo en cuenta de que el matador tiene el contrato sobre la mesa Su representante también Supuestamente los números estaban todos acordados Pero todavía no está firmado y eso se dilata Por ahora Bocelli no está en Argentina Pero no retiró sus pertenencias de country O sea que uno cree que el 5 de diciembre cuando el estudiante vuelva a entrenar Bocelli va a estar y va a renovar su contrato Porque Balbo quiere seguir contando con Mauro Bocelli Ahora bien, ¿quién va a ser los delanteros de estudiantes? Mauro Méndez, Bocelli y el Loco Díaz O si te va el Loco Díaz vas a ir a buscar otro jugador Porque no se olviden que yo les fui contando Que a priori estudiantes tiene como objetivo principal En la agenda de Mercado de Pases Dos centrales, un reemplazo para Manu Castro Y si sale la posibilidad de algún arquero De algún arquero digo no, de algún delantero Yo creo que algún arquero también van a terminar trayendo Como para que compita con Andújar Porque capaz que Andújar juega hasta mitad de año Del 2023 Y después ya se puede retirar O por ahí se va la Liga de Estados Unidos Así que a priori estudiantes busca cuatro refuerzos Dos defensores centrales Dos defensores centrales Un reemplazo para Manu Castro Y la posibilidad de un delantero Además obviamente si se vende Leo Bodoy Tenés que traer un lateral por derecha Que en ese caso podría activarse el plan de Leo Jara Y hay que ver qué sucede Si por ejemplo, yo lo conté en el vivo que hicimos el domingo ¿Qué pasa con Franco Zapiola? Porque a mí me contaron De que tiene alguna posibilidad Del fútbol europeo Él creo que está haciendo los trámites O lo tiene que hacer Yo no sé si Franco no se fue de vacaciones al exterior No sé a qué lugar exacto Pero bueno, si está en Europa Tal vez fue a terminar de hacer toda la ciudadanía No sé si para ahora O para el mercado próximo Pero Franco Zapiola Tiene todas las condiciones para jugar en Europa Y ojalá que se le dé la transferencia Para nosotros lo vamos a extraer obviamente Pero bueno Al final esto es fútbol Y si estudiante le entra una buena plata Por la transferencia de Zapiola Lo extraeraremos Y le vamos a pedir que vuelva en un futuro Como siempre digo pinchas Todo tiene que ver con todo Porque al final Valvo está armando el plantel a la distancia El técnico de estudiantes está en Roma No está en la Argentina Va a venir creo que para mitad de noviembre Así que ahí se haría la presentación formal De Abel Valvo como flamante técnico de estudiantes Teniendo en cuenta de que todavía no está hecha La desvisculación de Central Córdoba De Santiago del Entero Donde él tenía contrato vigente Va a venir con Julio Lamas Que es el técnico de renombre Que estuvo en la selección argentina de básquet Que ya hablamos también en otro video de él Y se está definiendo el cuerpo técnico Porque no tienen aún un profe físico Así que ahí vamos a ver qué sucede Si va a seguirle a Cortizo Como entrenador de arqueros Me contaron hace algunos días atrás Así que en eso no va a haber problema Y otro de los temas Que quería charlar con ustedes Era de que estudiantes recibió una propuesta Para jugar una serie de amistosos Que serían transmitidos por Por Star Plus O TNT Sport Todavía no está definido Pero para disputar una serie de encuentros En Uruguay Así que hay que ver qué sucede con eso Teniendo en cuenta que estudiantes Van a volver el 5 de diciembre a entrenar Van a tener un receso entre Navidad y Año Nuevo Los jugadores van a tener esos 5 días de vacaciones Y después vuelven a entrenar Teniendo en cuenta que la fecha de inicio del torneo Es el fin de semana del 27 de enero Cuando estudiantes va a recibir a Tigre Que también se sorteó en el día de ayer Lo que va a ser todo el año calendario del 2023 Para los que no lo leyeron El torneo va a ser una liga Todos contra todos en el primer semestre Y en el segundo semestre va a ser una copa de la liga Con dos grupos y una fecha de clásicos Eso no es un detalle menor En la liga vas a jugar contra gimnasia En la fecha 8 en el bosque O sea, mitad de marzo Es la cuenta que se hizo Y después en la copa de la liga Va a ser en la fecha séptima Contra gimnasia De local en uno Además de la copa argentina Que ya se sorteó Y puede haber clásico en cuarto de final Si no me falla la memoria Pero, ¿sabéis que les quería contar a ustedes? Porque ayer estaba leyendo un tuit De alguien que ya salió bastante en nuestro canal Que siempre nos da una mano Y es una referencia siempre Para poder charlar y para poder debatir De estudiantes Que es Leo Timosi Periodista de la ciudad de La Plata Fanático de estudiantes Y siempre tiene una mirada crítica Con un buen punto de vista Y ayer utilizó Twitter Para comentar todos los jugadores Que tienen que volver estudiantes Y en la que a priori Deberían estar el 5 de diciembre En Citibel Si esto termina pasando Es un escándalo Yo creo que no pasa Pero Leo hizo Ahora yo les voy a dejar acá en el costado Un print de pantalla Para que vean lo que dijo Y también le voy a poner el Twitter En el link Para que lo vayan a seguir Porque es un fenómeno Hizo una cuenta De que entre los que firmaron contrato Los que tienen que volver De sus préstamos Y el plantel actual Son 54 jugadores Que podría tener estudiantes En el primer día de entrenamientos Obviamente que esto no va a pasar Porque muchos van a ir a reserva Otro de sus préstamos No van a seguir Porque van a seguir en sus clubes No sé Yo ya les vengo contando Caso Iván Gómez Que está en Platense Quieren que siga ahí Emiliano González Ya lo compró al Madro Tampoco tiene que volver Pero por ejemplo Leo hace un repaso De estos 54 jugadores Por ejemplo Los arqueros Vas a tener Andújar Sosaya Zapa Que hay que ver si sigue en Chile o no Yakovich Y Ludueña Entonces Después Defensores Nico Fernández Godoy Lolo Mancuso Más Si es que sigue Muñoz Santi Núñez Flores Valdés Bifi Burdizo Buscaglia Valente Cacace Núñez Rosales Benedetti Guzmán Juan y Díaz Y Ruiz Díaz Son varios Algunos de estos terminan Contrato Como más Que debería renovar el contrato Para poder seguir vinculado Estudiantes Que dicho sea de paso Fue el cumpleaños del hijo de más Y la temática fue con toda la remera de estudiantes Así que Obviamente el chabón se quiere quedar Como lo contamos acá Así que Me parece que se van a poner de acuerdo Sigo con esta lista de Leo Porque fue interesantísima Mediocampistas Hay 21 Es un montón Sosa Suki Corcho Rodríguez Morel Hay que ver si sigue Castro Hay que ver si sigue Creo que no Piatti Heredia Se va Orozco Roleiser Piñeiro Zapiola Trombini Ascacíbar Pachamé Verón Kosubiski Romero Ayala Nico Palavechino Latancio Y Obregón Un montón Y los delanteros Bocelli Díaz Méndez Pelegrino Agustín Palavechino Apablaza Naya Y Espetale 54 nombres Es increíble Bueno Fíjense Si no tiene trabajo Estudiantes Que Que tiene un montón De temas por resolver Así que Están trabajando en eso Estos muchachos Que están atrás Junto con la Secretaría De Fútbol Con Alielo Con Ronderos Con Marcos Angelleri Y toda la cúpula Dirigencial Que está En el tema Fútbol Pinchas Yo creo que el mercado De pases Va a ser largo Todos me preguntan Por Instagram En Atentos Pinchas En TikTok También nos pueden encontrar Como Atentos Pinchas O en mi Twitter personal Arroba Andrés Caus Y me dicen Che Andy ¿Cómo ven los refuerzos? Bueno Yo conté Que por ahí Alejandro Martínez Interesa Y que buscan Estos dos centrales El reemplazo De Manu Castro Que podría ser Alejandro Martínez ¿Por qué no? Y un delantero Si me preguntan a mí Yo no creo que Estudiantes Esté cerca De concretar Ninguna operación Pero sí Le jugaría una bala Una ficha Para que sobre el final De noviembre Algo Algo se pueda mover Así que hay que seguir Esperando un poco más Como siempre digo Cuando se avance Yo voy a contar Y haremos un especial De los jugadores Que estén un poco más avanzados Por ahora Son ofrecimientos Negociaciones Llamadas Che te interesa Bueno Cómo podemos salir De tu club Que es todo lo otro Así que Tomemos la hoja de ruta Dos centrales Un reemplazo Para Manu Castro Y tal vez un nueve Si se termina Llegando Godoy Activamos el plan Leo Jara Más o menos Por ahí va a ir El mercado de pasos De estudiantes Tal vez Se termine trayendo Un arquero Que no me parecería mal Pero También tenés A muchos del club Así que hay que ver Qué sucede Queridos pinchas Nos reencontramos En cualquier momento Y gracias por bancar Y no dejes de suscribirte Por favor Gracias por ver el video